Canciones para la Revolución es una propuesta realizada para Tabacadera... ...en la que invitamos voz a doce artistas... ...cada una habla desde un punto de vista muy personal... ...y en todas estas propuestas están realizadas en las dos sedes... ...en la sede de estudios donde estamos ahora mismo... ...en esta sede, por así decirlo, en esta parte de lo que es la Tabacadera... ...partimos de unas primeras artistas como es... ...el que Andreas Bond... ...o Olga Diego, que son unas propuestas más revolucionarias... ...desde el propio cuerpo, más de acción, más de performance. En la búsqueda de un resultado visual y conceptual... ...para los trabajos de video performance... ...intento transmitir una lectura... ...un tanto radical... ...pero habla de la necesidad de luchar... ...de quemarte a ti misma para reconstruir lo que realmente eres... ...para construir lo que eres... ...quemar lo que... ...socialmente construyen sobre ti... ...eh... ...familiar... ...eh... ...contextualmente... ...quemar aquello que... ...que no te pertenece... ...sino que se ha posado... ...y no eres, entonces... ...el fuego se hace necesario. Continuamos un poco con... ...Caterina Enfielder... ...que es una propuesta más desde... ...desde grito... ...pero desde un grito más... ...en el mar... ...hablando de fronteras... ...hablando un poco del... ...concepto... ...de dónde están los límites... ...de... ...desde los estados... ...dónde están los límites... ...de los países... ...en ese sentido. Continuamos un poco con esta misma... ...con esta misma idea... ...continuamos un poco con... ...con... ...con Jaume Pitarch... ...que Jaume Pitarch... ...hablando también de... ...de fronteras... ...de migración... ...hablando un poco de... ...de lo que es el jabón de Alepo... ...en este caso... ...eh... ...el hizo una... ...una invitación... ...una acción de... ...cuatro horas y media... ...en la que invitaba a las personas... ...a... ...a usar el jabón de Alepo... ...que es un jabón conocido... ...y... ...hablar un poco de lo que es el desgaste... ...de la materia prima de los países... ...de cómo Siria ahora mismo... ...está masacrada. Mi nombre es Pache Araujo... ...y vengo de Iruña... ...y presento aquí la obra... ...33 Notas... ...es una instalación... ...es un... ...automatismo... ...con una video... ...instalación... ...eh... ...lo que hace es... ...decantar... ...destilar las... ...las primeras 33 Notas... ...del himno de la Internacional... ...en función de cómo... ...Trump... ...en este caso... ...gesticula o se mueve... ...en un mitin americano... ...de tal suerte... ...que las notas... ...no se entienden... ...como parte de la melodía... ...de ese... ...de ese himno... ...sino que... ...lo que se escucha... ...son los silencios... ...entre ellas... ...o si es caso... ...las notas sueltas... ...lo cual... ...implica que... ...un himno... ...que estaba hecho... ...en principio... ...para movilizar... ...de manera muy épica... ...además... ...a las masas... ...resulta que... ...que... ...se... ...desmoviliza completamente... ...y te quedas... ...en un... ...que es esto... ...en otro espacio político... ...digamos... ...y cerramos un poco... ...hablando de narrativas... ...y hablando de... ...de lo que se cuenta... ...y de lo que no se puede ver... ...hablando de lo que se ve... ...a través de las casas... ...de los vecinos... ...con Sergio Cáceres... ...que ha hecho una propuesta... ...en una televisión... ...de tubo catódico... ...por una parte... ...y también trabajando... ...con una propuesta más... ...de lo que se escucha... ...a través de las paredes... ...en este caso de la tabacadera... ...y bueno... ...se llama Verbo la pieza... ...y es un poco... ...el cierre de esta primera parte... ...que es un poco más... ...metafórica... ...y saltamos de ahí... ...a la parte de lo que sería... ...la tabacadera... ...fragua... ...que tenemos tres propuestas... ...tres propuestas... ...más relacionadas ya... ...físicamente... ...con... ...con una crítica... ...con una... ...bueno... ...más relacionadas también... ...con la documentación... ...y con la historia... ...en ese sentido... ...bueno... ...la obra que aquí presento... ...se llama Icebernations... ...es una instalación... ...de varias pantallas... ...y... ...en ellas hay unos icebergs... ...en los que se ha plantado... ...una bandera... ...es un proyecto... ...que habla... ...sobre cómo... ...toda nación... ...es una construcción mental... ...que sólo existe... ...en el imaginario colectivo... ...continuamos con... ...con María Ruido... ...que tiene un documental... ...lo que no se puede decir... ...que bueno... ...es un planteamiento... ...todo el tema del franquismo... ...de las revoluciones obreras... ...y también de revoluciones obreras... ...y de revoluciones... ...habla la obra de... ...Bárbara Fluxa... ...que habla más bien... ...de las revoluciones... ...la revolución tecnológica... ...la revolución obrera de los años 80... ...y cómo todo esto... ...a través de... ...una excavación... ...es un encuentro... ...con un SEA 127... ...y todo lo que... ...acontece... ...en los años 80, 90... ...en España. El trabajo que tengo... ...aquí en la muestra... ...de la monta bacalera... ...se llama... ...Tomar las calles... ...es una instalación... ...a tres... ...canales de video... ...que parten de... ...tres filmaciones... ...hechas en Super 8... ...son filmaciones... ...hechas cuadro a cuadro... ...son parte de una serie... ...cada una de estas filmaciones... ...que se llama... ...Diarios cuadro a cuadro... ...son filmaciones que vengo haciendo... ...hace... ...alrededor de diez años... ...y recién ahora... ...les estoy empezando... ...a dar su forma final... ...la forma final... ...de cada una de estas filmaciones... ...empieza... ...a concretarse... ...cuando se vinculan con... ...textos... ...son textos muy... ...subjetivos... ...se podría decir... ...y que le dan ese tono... ...cálido... ...y... ...y el valor de... ...de diario... ...de experiencia... ...cada una de estas filmaciones. La muestra parte del documental... ...de Basilio Martín Patino... ...de Canciones para el exporte... ...una guerra... ...y es una... ...es una reivindicación... ...de lo que pasó... ...en antifranquismo... ...y una lucha... ...que se planteó... ...una... ...una aventura que hizo él... ...para poder hablar de cosas... ...que estaban casi prohibidas en una época... ...y... ...cuarenta años después... ...todavía... ...a veces es complicado hablar... ...de ciertas cosas... ...hemos intentado como... ...dar voz... ...cada uno... ...desde un modo más irónico... ...desde un modo más performativo... ...desde un modo más... ...quizar más político... ...o más social... ...dan... ...dan... ...esa voz... ...que hace falta hoy en día... ...para poder hablar de... ...de lo que está aconteciendo... ...hoy en día... ...en España. Canciones para una revolución... ...es una exposición colectiva... ...de vídeo... ...que recoge... ...a artistas... ...a obras de artistas... ...de diferentes... ...procedencias... ...no solamente del territorio español... ...sino también peruanos... ...argentinos... ...portugueses o belgas... ...y que realmente lo que plantean... ...una interrogación... ...al espectador... ...sobre el concepto de nación... ...esto se puede ver... ...desde diferentes perspectivas... ...y diferentes... ...modos de... ...entenderlo... ...pero siempre... ...desde un punto de vista crítico... ...o desde el punto de vista... ...más político... ...ideológico... ...o incluso estético.